Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el automovilismo y ahora les voy a hablar de este mítico Subaru Impreza WRC que bueno, fue pilotado por el noruego Peter Solver y ahora sale a la venta y bueno, el WRC de la japonesa Subaru con el que el piloto noruego compitió en el rally Monte Carlo y además logró ser campeón mundial de rally en el año 1003 ha sido completamente restaurado para salir de nuevo al mercado y bueno, hablemos un poco de aquello cuando muchos piensan en los autos de rally más impresionantes es inevitable que lo primero que venga a la mente sea algunos de los monstruos que protagonizaron la década de los grupos B pero eso no quiere decir que en la reciente época de los Cool Rally Car no haya autos icónicos sin duda el Subaru Impreza en sus distintas evoluciones a lo largo del tiempo era uno de ellos y este ejemplar que compitió en el mismísimo rally Monte Carlo del año 1003 es un perfecto ejemplo y recientemente salió a venta bueno, este modelo impresa precisamente fue responsable del último campeonato mundial de pilotos que obtuvo el equipo Subaru World Rally Team que acabó en manos del noruego Peter Solver eso sí, este chasis Procda 003-004 en concreto montado por ProDrive no fue uno de los principales responsables de ese título ya que en su participación en la edición 74 del rally Monte Carlo acabó dañado tras chocar contra una barrera y bueno, después de su breve trayectoria en el WRC acabó en manos de su primer propietario privado Mike Ott, quien acabó compitiendo en otro rally por Europa o sea, Europa y Barbados con gran éxito obteniendo 8 victorias en 2016 ya pasó por su primera restauración con la recondrucción completa de su motor y también de su caja de transmisión de la mano de los especialistas de Subaru de Auto Sport Fit Engineering desde entonces su uso ha sido mínimo aunque Don Buckley Motorsport también realizó posteriormente una nueva restauración justo hace un año, a finales de 2018 este modelo fue encargado a los especialistas en modelos de rally y competición de BGM Sport y bueno, ellos se encargaron de desmontar completamente el modelo se analizaron sus diversas partes para comprobar que mantenía sus piezas originales y posteriormente pintó el auto para dejarlo de tal como ilusione el rally Monte Carlo del año 2003 con la única excepción de la pintura dorada de sus llantas una fórmula habitual en los modelos STI de la marca Subaru pero más brillante que los modelos de competición de la época ahora el sitio web Girardo y Anseo lo puso a la venta así que si buscan un auto rally con Pedigree, poco mejor es que este Subaru y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!